Las historias son como un viaje. Salimos de un punto de partida para llegar a otro. Todos tenemos historias que contar. Lo que necesita un buen escritor es poder verla con perspectiva. ¿Sabemos qué quiere decir esto? ¿Verla con perspectiva? Dime. Verla desde otro punto de vista. Ya sea, por ejemplo, el punto del villano, el héroe. O alejarnos de la historia. No ser, digamos, elegir bando. Simplemente ser como el otro. Claro, cuando nosotros escribimos algo que tenemos en la cabeza y que queremos poner en un papel, normalmente, no sé si os pasa, pero lo primero que sale es ese impulso emocional. No, es todo eso que quiero decir. Pero luego necesita, como decía nuestra compañera también, una revisión. Pero ya no una revisión solo de alguien externo que me ayude a organizar todo eso, sino una revisión nuestra que me permita alejarme de la historia para poderla escribir de manera que, al leerla, otra persona la pueda hacer. Porque al final, vosotros cuando leéis un libro, ¿cómo os sentís? Un libro que no os venga. Quiero que empecéis uno a uno. La primera palabra que se os venga a la cabeza. Cuando yo leo un libro, da igual de lo que sea, ¿qué es lo que quiero encontrar? ¿Cómo me siento yo cuando leo o sea? Vamos a suponer que nos ha gustado y que estamos... ¿Qué es lo que me viene a la cabeza? Enganche, emoción. Emoción. No vale repetir, ¿eh? Satisfacción, alegría de que termine bien. Más. Interesante. Que sea interesante. Más. ¿Cómo? Que nos haga sentir que, aun no siendo, digamos, personajes humanos, que por fin tengan esa humanidad que tenemos nosotros. Que se identifique con nuestra humanidad, ¿no? Más. Humor. Humor. Mal. Como un poco divertido en la juego de personajes y las cosas que pasan. Curiosidad. Curiosidad. Interés. Más. Aprendizaje. Aprendizaje. Fijaros como lectores todo lo que le estáis pidiendo a un libro. Imaginaros como escritores cuántas cosas nos va a pedir el lector. ¿Lo habíais pensado alguna vez? ¿Vale? Pues fijaros. ¿Por qué es importante leer y por qué es importante conocer otras historias, estilos? Bueno, que esto ya lo veremos otro día, pero ¿por qué es importante? Porque cuando yo me planteé escribir una historia, cuando yo me planteé escribir un poema, el lector, el que lo va a leer, tiene que sentir todo eso que habéis dicho y mucho más. Porque va a buscar lo mismo que tú. Te voy a mía. Entonces ese viaje, ese punto de partida a ese punto de final, es lo que tenemos que conseguir y tener que pararnos de la historia para que nos pongamos en el punto de vista del lector, no solo del escritor, sino del lector. Entonces, importante recordarlo, para ser un buen escritor, yo creo que la primera regla sería ser un buen lector. Y leer lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Porque os puedo asegurar que de todo se aprende. De todo. ¿Tenéis biblioteca? ¿En casa? No, bibliotecas grandes, quiero decir. Yo tengo mis libros. Tienes dos estanterías. Bien. Cuatro. Esos libros, ¿cómo los tenéis ordenados? Darme un poco. Igual que antes de las palabras. De uno, uno rápido. Por ejemplo, yo en esa de ahí que es la primera, tengo romántica y clásicos relacionados con aventuras o piratas o romántica. Luego arriba tengo paranormal, sobrenatural, misterio. Y aquí las dos de aquí, que las enseño ahora mismo. Son de fantasía, juvenil. Me las tengo por temática. Muy bien. Siguiente, muchas gracias. Venga, vuestras bibliotecas, ¿cómo están ordenadas? Por autores, por temática, ¿qué temas tenéis? ¿Qué temas manejan? Pues yo las he colocado por las primeras, en una estantería, las de aprendizaje, de historia, de geografía, de biología, de psicología, de todo, un poco. Y luego he ido colocando las que más me gustan cerquita. Ah, eso también es muy típico. Las que más nos gustan, ¿verdad? Las que tenemos como más a punto. Sí. Siguiente, gracias. Dime. Que yo tengo, bueno, yo tengo un problema, que la lectura, pues, no la controlo muy bien. Así que yo me inspiro más que nada con las películas y series que a mí me inspiran. Y, bueno, yo no tengo mucho, yo no tengo, o sea, en mi cuarto tengo una especie de caja. No hay un montón de libros, pero sobre todo en mi teléfono tengo un montón de películas de series. Sí, yo tengo que confesar que también para mí algo que me inspira mucho, a mí me gusta mucho, el cine. Y me encanta, me encantan las series, me encanta el cine. Y el cine también es muy inspirador y es un buen maestro para pensar en historias y para aprender. Todos los personajes que los vemos, además, porque digamos que como más rápidamente, ¿no? Antes de analizarlos. Entonces también es inspirador. Pero también hay que leer un poco, ¿vale? Las dos cosas, igual que las letras de las canciones, nos ayudan a viajar. Siguiente, gracias. No, yo quería decir lo que, lo que estaba diciendo el ISAR, que yo también me inspiro mucho por películas. Leo, pero es que voy muy lento leyendo porque me distraigo muy fácil. Si escucho un ruido ya me desconcentro y tengo que volver a leer la línea entera y, bueno. Vale. Un poco... Perfecto. Pero en cambio, escribir no... Me es más fácil, no sé. Concentra. Gracias. Siguiente. Vuestras bibliotecas, ¿cómo las tenéis? Hola. Yo bibliotecas... Bibliotecas no tengo. Digo la verdad, lo tengo un poquito todo mezclado. Pero yo... Bibliotecas me refiero a los libros que tenéis en casa, ¿cómo los tenéis ordenados en la estantería? Esto bastante bien, se puede decir. Pero yo lo que quería comentar sobre las películas es que a mí las películas de hoy día no me gustan nada. ¿Por qué? Porque casi todas son de violencia o robos o asesinatos y a mí esto me da, con perdón, rabia. Porque pienso que en lugar de distraer, lo que hacen es enseñar solo violencia. Y hay demasiada violencia en la vida real. Yo pienso que hace unos años eran más divertidas porque eran más de amor, te enseñaban cositas buenas. Pero incluso hoy día para los críos, digamos los dibujos animados, solo violencia y matar y bombas. Y a mí esto yo no lo entiendo, me da rabia. Cuando yo era joven, que había el correcaminos, todos estos dibujos animados que eran súper divertidos y no había tanta violencia como ahora. Todos robots y bombas y a mí esto me da rabia. Bueno, todo es necesario. ¿Sabéis por qué? Porque aunque no nos gusten esos temas, tú lo has dicho, son temas que ahora es el reflejo de una sociedad. Si echamos la vista atrás y vamos viendo los escritores, viendo los temas, todos los temas, todos los escritores en algún momento se han basado en lo que están viviendo, en ese reflejo de la sociedad. Entonces, fíjate, en vez de sentirte mal, bueno, la guerra, la violencia, la sociedad en la que estamos viviendo ahora es brusca, eso te tiene que dar fuerza para decir, bueno, pues yo voy a escribir de todo lo contrario. ¿Sabes? Eso puede ser un argumento muy bueno también para los escritores, decir, la sociedad que estoy viendo no me está gustando, creo que hay demasiada violencia, entonces yo voy a hacer todo lo contrario. Voy a poner esa gota, esa píldora de noticia buena, de amor, de historias bellas. Luego hablaremos también de los temas, ¿vale? Del argumento, porque hacemos unos temas u otros temas, un argumento u otro. Pero fíjate, eso es un reflejo también del escritor y el escritor también se inspira en todo lo que está viviendo, tanto para dar su versión de lo que ocurre como para realizar todo lo contrario y darle al público, darle al lector historias de otro tipo. ¡Gracias!